Va, esto va, para esos momentos, en que quieres estar lejos, que quieres estar solo, son sentimientos, 2-0-1-0, lejos, es el soner, lejos, hoy quiero estar lejos. Perderme en el espacio, un mago ámbulo por el tiempo, la vida que recuerdo lejos ya me siento muerto, con un fuerte viento presa de esta frustración, permito al corazón salir del cuerpo, permito a los sentimientos estar lejos un momento, ese segundo intento, que los sueños son verdad, que no existen problemas míos, solo la bondad, aislado en la soledad, que ni la luz se presente, que no haya tantas paredes como en este recipiente, ser el que no muere y ser el más feliz, Lo mejor en este mundo es el poder sentir vivir, sin la crisis que me tortura, casi todos los días, sin que existe esa chica, que robe mis alegrías, con personas tan frías, no pasas toda tu infancia, no existen los pecados, si no existe circunstancia, todos con elegancia, pues son ricos en amor, es el mundo perfecto, lejos, mi imaginación, solo escucho esta canción, cuando quiero estar bien lejos, al romper mi corazón, Mis problemas y defectos, selectos sentimientos, son los que acompañan, puedo fumar, tomar y llevo una vida sana, una palabra basta para crear la paz, si esto existe en el cielo, quiero descansar en una nube alejada, del resto del paraíso, Un soberbio extinto de la humanidad, solo en esa nube libre, de monologar, busco la profundidad, de la frase más hermosa, más si hablas con la verdad, las palabras sobran, si la frase es sorda, gozo del estrés ajeno, sufro la presión, ahogado, atrapado por el veneno, no me obliguen a cambiar, lejos yo voy a escapar, y no me ven más, hoy solo soy yo, hoy solo estoy en un alma, tan pequeña que ya está yo, Mi espíritu murió y solo queda tu recuerdo, lo único que me queda es lejos usar mi talento, hacerte mil versos, escribir tantas poesías, agotar mi imaginación, agotar mis melodías, estar solo todo el día, sin que nadie me moleste, evadirme de todo el mundo, dormir sin que me despierten, yo soy este, Chico sencillo entre tanta gente, ahora no quiero destacar, quiero vivir el presente, quiero descargar mi mente, que nadie hable por un rato, quiero acostarme en mi cama, quiero encerrarme en mi cuarto, Sé que soy un tipo raro, por ser emo y no mostrarlo, por tener tanto dolor y no expresar nada y guardarlo, me catalogo de vago, más que como un estudiante, pero alachi, el mundo es tiempo de todo olvidarse, es tiempo de no acordarse, de gozar cada segundo, de prender un cigarrillo y deshacerse como el humo, yo disfruto cuando fumo, cuando escribo y cuando grabo, yo canto mis sentimientos en rap como ahora hago, es la forma en la que salgo, De una triste rutina, soy un estudiante aún, llevo una vida aburrida, por eso es que algunos días, no soporto la presión, el estrés de lo que hago, se convierte en mi prisión, por eso hago esta canción, para engañar mi conciencia, fingir que todo está bien, aislándome en mi cabeza, callar llantos de tristeza y común abrirme a volar, pa dejar de divagar, en el ambiente escolar, familiar, que me obliga a ser normal, hoy soy como un ermitaño, solo quiero acostado a hacer música y rap del de antaño, tanta vida y pocos años, que nos quedan por vivir, yo echo mi suerte a los dados, lo que venga va a venir, hoy lucho por no sentir cariño a ciertas personas, mi pelea es por conseguir un corazón libre de esposas, las cosas solo son cosas, materia sin mi dinerte, por eso yo hago canciones libres y de alma bien fuerte para siempre, cualquier día de estos lo dejo todo, mire a un país lejano arreglar mi corazón roto, solo conservo una foto de quien quiero de verdad, mi padre, mi madre y mi hermano en el más allá, casi creo que pierdo mi vida, pero en manos del rap, pero en manos del rap, Sin Fin Records, en el 2010, son sentimientos. Gracias. 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 Gracias.